...en estos años de responder a los periodistas a la misma pregunta sobre aquel cantautor. Y un día me puse y escribí, para que si otra vez me preguntan los periodistas, de darles el poema. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños, sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción, y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía, y floreció la poesía, y llenamos los estadios, y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía, tardes y noches de gloria, que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón, al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador, que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente de comparsa el trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición, la democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada cuatro o cinco años, despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz, y así van para más de treinta con la pregunta de marras, tocándome los bemoles, me tomen nota, señores, que no los repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, managers y productores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están, los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio, que recorren la ciudad un CD de bajo el brazo, la guitarra en bandolera, diez euros en la cartera, cantando de bar en bar, o esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse a un escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que en lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, a un vivito y coleando, y en estos versos cantando, nuestras verdades de ayer que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no caces ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapateros a tus zapatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!